¡Suscríbete al canal! Entonces mucho del público que viene a verla aquí, ya está, o sea, la temática gay no les es un problema, no les es, lo sean o no sean gays, no les es un problema, no les es un obstáculo, al contrario, vienen a ver una historia de amor, que es lo que esperamos nosotros que la gente vea, que se dé cuenta que esta película es una historia de amor realmente. ¿Qué tan positivo te encuentras frente al Oscar? No sé, ¿no? Uno nunca sabe, o sea, muy optimista, pero siempre es una competencia difícil, ya llegar hasta aquí ya es bastante honor, ¿no? Vamos a ver qué tan nos va. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Estamos preseleccionados por el Goya, sí. La cosa es que la película también se estrenó en España y le ha ido muy bien allá, entonces también, no, genial, estar tanto luchando aquí por el premio del Oscar y representando al Perú en España. ¿Y crees que te hubiera ayudado, si lo hubieras hecho quizás en inglés, te hubiera ayudado más para entrar en la parte comercial? Probablemente, pero yo creo que no hubiera sido fiel a la esencia de la película, ¿no? Entonces, yo la quería filmar en castellano porque creo que hace que la película sea más honesta, sea más creíble, por lo tanto, ¿no? Lo escuchas Es el mar ¿Ves qué bonito es? Hay una diferencia, ¿no? En países como Perú, como Colombia, como Bolivia todavía, para cierta gente, esa película sigue siendo controversial, sigue siendo demasiado chocante, cosas, pero felizmente la gente que ha visto la película en nuestros países latinoamericanos ha salido fascinada. Es la gente que ha tenido miedo de entrar, que ha decidido no ir a ver la película simplemente por el tema, la que desgraciadamente se ha perdido la oportunidad de ver una historia que quizás les hubiera hecho cambiar de opinión o les hubiera hecho abrir la mente un poco más. Ahí vivo yo cuando no estoy aquí. Un reconocimiento a ese nivel siempre hace que la gente, o sea, llama la atención a la película y llama la atención a la gente que está responsable de esa película, ¿no? Entonces, creo que definitivamente me abriría puertas que quizás hasta ahora no me ha abierto la película, ¿no? Pero realmente todo está en seguir trabajando, en seguir escribiendo nuevos proyectos y seguir luchando por ellos y si, bueno, si viene un Oscar o no, eso es algo que está fuera de nuestras manos. Y bueno, y si viene, ojalá que ayude a seguir haciendo más cine, ¿no? Que al final de cuentas es lo que yo quiero hacer, ¿no? Creo que estamos viviendo un buen momento, creo que hay, o sea, creo que ha habido muy buen cine peruano también en el pasado, ¿no? O sea, no creo que es bueno desmerecer lo que vino antes. Y nada, veremos si es una buena coincidencia o si realmente ahora hay, o sea, definitivamente hay nuevas voces en el cine peruano, hay nueva gente que también está muy apasionada por el cine. Creo que la creación del Consejo Nacional de Cermatografía hace como, en la década de los noventas, está dando frutos, ¿no? Que el gobierno esté invirtiendo en cine peruano, acá está demostrando de que está dando frutos, de que hay nueva gente haciendo cine. Y bueno, y ojalá que sí, adelante, ¿no? Pero es difícil de saber ahora cómo no depredecir el futuro. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, que ojalá que sea una buena señal y no simplemente una buena coincidencia. Ven, échate a mi lado y descubramos el amor aquí los dos, que yo ya no puedo parar esta avalancha de calor, yo te falten las palabras y me sofre el dolor. Quiero que sepas que a ti me doy todo lo que me doy todo. Háblanos un poquito más de tu faceta de músico, que además cantas y tocas. Sí, bueno, es algo que me encanta también, ¿no? Es como mi otro gran sueño es la música. Y yo hace tiempo que escribo canciones y nada, dos de las canciones que yo había escrito me parecían que eran ideales para la película. Entonces decidí grabarlas mejor y ya, y ponerlas en la película, ¿no? Y creo que finalmente funcionan, son parte de la banda sonora. En realidad la banda sonora en su gran mayoría está compuesta por Selva Mutal, ¿no? Que es una compositora peruana que vive en Francia y que hizo la música de La Teta Asustada y de Madinusa también. Pero yo colaboré con estos dos temas, ¿no? Que es mi otra faceta que me encanta, ¿no? Y tengo acá como una especie de grupo de rock que también... O sea que... Sí, y en un futuro tengo la idea de hacer una película musical rock, ¿no? ¿Te vas a presentar en sitios así, tipo Murcia Gogó, a lo mejor? Bueno, todavía estamos un poco lejos para eso, pero sí, me encantaría en algún momento grabar un disco. Piensa en tu hijo creciendo. No quiero que le hables cuando la veas ni que te acerques a ella. Tú eres un cobardero, piensa que ser hombre es tener mujer, hijos. Además, tú estás bien con Dios. Nadie puede decir que está bien con Dios. Por favor, que vengan a ver la película, está aquí en Los Ángeles, en Nueva York, y después va a estar en varias ciudades de Estados Unidos. Que es bueno apoyar el cine latinoamericano, que es una especie... Que es una pena que no veamos más nuestro cine, ¿no? Vemos más el cine de Hollywood que en nuestro cine, y a veces las historias que el cine latinoamericano cuenta son mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Deberíamos de apoyarlas. Ojalá que puedan y tengan la oportunidad de ver Contracorriente. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.